Se estima que el 17 de octubre salieron a las calles de la capital sinaloense cerca de 70 hombres con armas de alto poder. Entre su arsenal pudo verse una ametralladora Browin M2 calibre .50, un rifle Barrett .50, una gran cantidad de fusiles de asalto AR-15 AK-47 y armas cortas de 9 milímetros. Los automóviles baleados que se encontraron, algunos todavía en llamas, la mañana del viernes 18 de octubre en Culiacán pudieron apreciarse hoyos de una pulgada y media en la lámina de los vehículos, hechas por los calibres .50 utilizados durante la balacera al menos en el Boulevard Enrique Sánchez Alonso. Estas armas son capaces de perforar blindajes y de matar después de haber cruzado las puertas de los vehículos de lado a lado. Incluso este calibre .50 es capaz de tirar helicópteros. La diferencia entre el Browin y el Barrett es que el primero es una ametralladora, el segundo es un fusil, pero ambas armas disparan este poderoso calibre. El cártel de Sinaloa empezó a crear una apología del narcotráfico, del sicariato y las armas de alto poder, fundamentalmente desde que un personaje que comandaba a los sicarios empezó a ser visto como un héroe por garantizar el uso de un gran arsenal. Se trató de Gonzalo Insunza Insunza, comúnmente conocido por su alias El Macho Prieto, que trabajó como el jefe de sicarios del cártel bajo la tutela de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, hasta que fue ultimado en una balacera. Ya los cárteles en México han mostrado en otras ocasiones bazucas de alto poder, que no se vieron en Culiacán, como el primero de mayo de 2015 cuando el cártel de Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero de la CEMAR con un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso de la compañía Basal. La entrada de armas a México es masiva y también hormiga, principalmente por estadounidenses que tienen grandes facilidades para adquirir armas de alto poder en su país y porque el costo de estas puede duplicarse o triplicarse ya dentro de la frontera mexicana. Según datos oficiales de las autoridades mexicanas, se estima que ingresan de Estados Unidos hacia México un promedio de 500 armas diariamente. Este 21 de octubre se reunieron los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para conversar sobre la estrategia en el combate al tráfico de armas.